Cinco canchas múltiples en cinco comunas de Cali se vienen construyendo por la gobernación del valle con el firme propósito que los caleños se apropien de los escenarios deportivos y fomenten el aprovechamiento del tiempo libre. Este es un espacio para la familia, para la comunidad y eso es muy importante para disminuir la incidencia de violencia y inseguridad. Con los escenarios deportivos, la gobernadora Ilian Francisca Toro ratifica su compromiso gestionando obras de infraestructura recreo deportivas que contribuyan al sano esparcimiento y a hábitos saludables en los barrios de Cali. La felicito por esta obra y sé que esto es progreso para la comuna. Agradecerle a usted por este coliseo tan bonito y por el cumplimiento que está haciendo y estas obras son las que necesitamos en todos los barrios y gobernadoras como usted son las que necesitamos. En los cinco escenarios deportivos se invierten cinco mil millones de pesos cuyas obras son vigiladas por las auditorías visibles efectuadas por la comunidad. Se les explicó, se les dio pues cómo van a hacer las obras, cómo se van a dirigir y la gente poco a poco fue entendiendo. La gobernadora agradeciéndole su visita por estar pendiente de este proyecto y esperamos muchas cosas más. Los recursos que fueron gestionados por la gobernadora del Valle del Cauca y León Francisca Toro ante el Sistema General de Regalías benefician a los barrios Talanga, El Pondaje, Los Naranjos, Morichal y La Unión.